He visto en las Antillas tocar a músicos sotoregros, la steel band, la banda de acero. Ah, sí. Con los... bendito sea Dios las cosas que hacen para sacar de adentro. Como no tienen plata para comprar instrumentos, las latas, los tanques, los vaciados ya del petróleo, del combustible, los van cortando y según el corte suenan de manera diferente. Qué difícil es eso. Steel band, banda de acero. Bueno, eso en Costa Rica no hay. Eso es más de las islas, ¿no? Pero es un poco lo que acá por ahí se conoce como... ¿cómo le dicen acá? Cumbia, ¿no? Sí, la música así tropical, un poco de eso también. Aunque acá se hace un tanto diferente. Sí. Pero... y bueno, hay mucha música de Estados Unidos de todo tipo, porque estamos muy cerca y muy influenciados por los Estados Unidos, así que... Sí. De todo un poco. Sí. Acá un poco también. Bueno, o sea, ¿y vos cómo te alargaste a todo esto? ¿Cómo dejaste el negocio de compra y venta de ganado? Vos venías ganado, ¿no? Sí, pero he ganado mucho, ¿eh? Con la selección que hice. Y de chiquita estudié piano desde muy chiquitita como buena hija única que manda... ¿Hijas únicas somos? Sí. ¿Mal enseñadas? Sí, horriblemente mal enseñadas, ¿no? Caprichosa. ¿Vos sabés que un día mi abuelo...? Nos queríamos siempre con Cristina. Sí, porque las dos somos hijas únicas, así que nos agarramos... La Viviana y la Cristina. Claro. Queremos ser las únicas. Está, está. Y somos cuatro para colmo. ¿Vos sabés que un día entró una vaca... No, no sé más, mal, vení. Entró una vaca linier, nadie me lo cree esto, una vaca con doble u... dos cabezas y una sola ubre. Dos cabezas y una sola ubre. Y la compraron y después el tipo se sionaba y dice... No, no me sirve, porque me da la leche de una y come por dos. Ahora, en serio, ¿cómo te metiste, Cristina, en esto? ¿Dónde es el apellido Dal? Dal es un apellido nórdico. ¿De qué parte? Suecia. ¿Es toque? Sí, sí, es un milagro. Pero es polaca. O sea, que dices... La verdad es el milagro polaco, Cristina. Porque en realidad mamá era polaca. Disperdice Suecia y esto colmo mi curiosidad. Esto colmo. ¿Cómo, cómo? ¿Que tu mamá era de dónde? No, a polaca. ¿No me digas? Sí, mi papá austriaco. ¿Vos hablas polaco también? ¿Por qué? Ah, bueno. ¿Volviste en polsco también? No, esto rea, señor Prokloya. Nic no entiendo. No te jod... No. No sé por qué hablo así, porque no es nul el psiquiatra, me da libre. No, vos hablas polaco en serio. Ya, muy bien popolsku. Rosmabian popolsku. ¿Qué es el popolsku? Popolsku es el polaco. Hablo, converso en polaco, rosmabian popolsku. Esto ya no puede pasar. Trabajaba en el colectivo sesenta a las siete de la tarde, veía mucho popolsku. Pero... ¿De qué te reís vos? Qué bonito, qué rápida sos. Te casaste con Dixon y chau. No, no, perdón. Dixon es mi papá. Ahora, me están... El... El... Dixon no es tu marido. ¿Te casaste con tu papá? No, no, no. Yo soy mi apellido. El marido es otra cosa. Mi apellido. ¿Qué es tu marido? Maraviglia. Maraviglia, la verdad. Soy la mujer maraviglia. Tu marido es una maraviglia. Por supuesto. Y vos lo alquilás. No. Alquilar, o dos días. Bueno, podría ser. Si la blanca blu no va bien, voy a... Ustedes me van a enloquecer a mí. Vamos todo de nuevo. ¿Cómo es la cosa tu madre es polaca? Papá austríaco, yo soy argentina, nací en Líñez. Y ahora canta blu. Y ahora canto. Y rojo. Rubios encima los dos. Lo juro, lo juro. Distintitos, así como ella, menuditos. Menudita, pero está. Ah, bueno, yo. Esa parte no la digo yo. Nena, es asombroso, es una maravilla. ¿Y cómo se conocieron tus padres? En Europa. ¿En Viena? Claro, en esa época. Mi papá estudió en Polonia en una época, porque en Polonia y Auschwitz en esa época había unos problemas de límites. Entonces estaba todo muy mezclado. Y después se vinieron a vivir. Y corredor de Danzig, ¿dónde estaba? En Porja, famosísimo, coronel Zanzi, ahí. Daensk, acá al borde del mar. Si lo sabrán los aliados y los nazis, ese tema, ¿no? Está bien. Ah, pucha, ¿no? Qué mezcla tan hermosa. Me quedé pensando mil, mil, mil cosas, mil cosas. Está enfermito el Santo Padre, hablando de Polonia. Y anda bastante jorobado el Santo Padre. Ojalá que todo ande bien, por supuesto. ¿Vos sabías que las enfermeras en Austria dan inyecciones endovienesas? No he dicho mucho, pero es muy eficaz. ¿Qué te dijo, Cormillo, que te fueras? No, no he hecho visitas a médicos para adelgazar. Yo me trato con homeopatía. Homeopatía. Si querés saber. ¿Sabés la etimología de la palabra homeopatía? Analizala. Homeopatía o por cualquier otro. Bueno, y te tratás... Ah, muy bien. Tengo un amigo, Aldo Bóter, psicólogo, encantador tipo, que trabaja a muerte en el hospital de niños, un tipo encantador. Gordito era. Ha hecho un régimen homeopático de adelgazamiento fantástico. Hablando de adelgazamiento. Cormillo, si estás escuchando. Llegó un cable hoy de Bonn o de Polonia, que ellos usan un gel, un determinado gel. Escuchame. Que por más que vos comas pastas, tortillas, huevos fritos, te baja el colesterol. Mirá, me fijo, Cisna, vos te hablo. ¿Sólo el colesterol baja? ¿Puede bajar las cosas? Dios quiera, fatalidad, ¿no? Bueno, depende. Nosotras queremos, si yo, unos 10 kilos, puede ser, me lo encargamos. ¿Tú ves las cosas artificiales, la verdad, que son... Yo no, yo no... Son fechosas. Todos sabemos qué es lo que nos adelgaza. Todos sabemos. ¿Dónde están trabajando, chicas? Estamos trabajando en otras tiendas. Ah, es precioso ese lugar. Un lugar muy lindo. Estamos haciendo shows los sábados, a las 10 y media de la noche. Tempranito. O sea, volvimos al ruedo ahora este sábado pasado. Estábamos descansando, después de haber estado en obras, con el festival de blues, el Gator. El currículum, que es una mala palabra latina, currículum, la palabra lo dice. Grueso así el material que me han mandado ustedes. Han trabajado con todas las grandes figuras que hacen estos géneros, ¿no? ¿Dónde queda la trascienda? Recordale a la gente. Valcarce 460. Ah. Valcarce y Belgrano. Después del show se puede bailar salsa, también. Es un lugar en donde hay una banda de salsa muy buena. De paso les hago propaganda a ellos. Correcto. Y después dejen los teléfonos, mucha gente va a llamar. Acá al 535 0706. Es viso con Marejo. Es viso con Marejo. ¡Gracias!